Conseguí a 10 streamers para que intentaran robarse el corazón de... Ay, esa cosa llamada Just Nova. Solo habrá un ganador, pero antes del evento tenían que escoger entre dos opciones. Si lo amaban o traicionaban. ¿Será que Just Nova encontrará a alguien que lo quiera tal cual es? ¿O será vilmente apuñalado por la espalda? Pero bueno, eso lo veremos en este capítulo de Rey del Corazón. Sean todos bienvenidos a esta edición de Rey del Corazón en el que tendremos de host como participante principal a Just Nova. ¡Buenas Just Nova! ¿Cómo se encuentran? Diría que me encuentro muy bien, pero la verdad estoy con 12 vtubers en un voice chat y no sé muy bien. No sé muy bien, la verdad. ¿Puedo irme? ¿Me puedo ir, por favor? Pues si quieres, larga. Hola, soy el mejor youtuber de Minecraft. Soy conocido como el domador de vtubers, para las que no la sepan. Todas ustedes aquí van inmediatamente con desventaja por el hecho de ser vtubers, pero bueno. Quiero recordar también de que Just Nova tendrá tres botones. Dos para llamadas, uno para que el chat decida quién será la siguiente concursante que se va. Y el tercero, tercer botón, es una ruleta aleatoria. Una persona al azar va a ser elegida. ¡Y listo! Ya dicho todo esto. Ahora sí, vamos a comenzar con la presentación de todas las participantes. Hola, yo soy Chessy, soy una ratoncita a la que le encanta muchísimo el pan, que odia el queso. Bueno, Nova es amarillo, me trae un poco de recuerdos de Vietnam, pero aún así vamos a dar lo mejor de nosotros para llevarnos bien con él y que sea ameno para todos. Buenas, buenas. Me presento, soy de día una papa, pero de noche. ¡Streiber no vtuber! ¡Yo tengo derechos! Me llamo Emetsuki, pero tú me puedes decir Emets vieja sabrosa. Tengo unos 62 y mido 21. Y hablo inglés, español, francés, estudio negocios internacionales. Hola, soy Emí Cookies. Me llaman la vtuber más dominante. Sumisa... Se fue, se... estoy... Buenas tardes. Yo soy Fallo, el Fallo sin sonidos. Nova, solo por ti he preparado muchas cosas y esta es una de ellas. Un ramo para ti, Nova. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Shadow y vengo muy preparada el día de hoy. Hice una presentación. Fernanda Shadow por Just Nova. Es el inicio de una supernova. Te voy a dar top tres motivos para que salgas conmigo. El número uno es por, segundo es favor y el tercero es carne. Quería decirte que en el odazal de mi corazón eres la puerca que más se revuelca. Hola. Pues no, yo me conoce, soy Karma, soy de Chile. Mido unos 70, tengo 22 años y pues como estoy enterada de que seguramente pronto tengas que dejar a tu chica, nadie dijo que tendrías que dejar a las que podemos ser tu chica. ¿Qué onda? Soy mafe, soy una vituber. Yo me puedo transformar, soy versátil, soy un muffin porque sí, esa es mi lore y como tú eres comida, yo soy comida. Juntos, perfección, ¿sabes? Una papa, un muffin, muffin de papas, lógica. Bueno, me presento. Generalmente no soy vituber, tengo derechos también. Me gustan las papas y por eso estoy aquí, eso es todo. Hola, yo soy Nori Virtual, soy, pues, vituber, está mi nombre literalmente, dice Nori Virtual, así que tengo menos puntos, pero no me voy a rendir para ganar el corazón de la papa. Hola, buenas nalgas, digo, buenas tardes, perdón, me distraje. Soy Pokeboo, tengo 23 años, soy diseñadora gráfica, por lo que tengo licencia profesional en atender en McDonald's. Soy una fantasma que le da miedo hasta su sombra, por lo que si disfrutas haciendo surf a vituber, ahí tienes donde servirte, win-win. Hola, yo soy Star, estoy aquí, lamentablemente, para conquistarte a ti, pero, pero bueno, mido 1.58, lo único que te interesa a mí es que tengo dinero, así que, pues, tengo dinero. Ese es una foto de tu primo y lo están cortando, entonces... ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! Hija de, pues, podemos pasar a la siguiente mejor, podemos pasar a la siguiente. ¿Qué? Tengo arreptada a tu familia. No, vete, no quiero escucharte. No, voy a matar, mira a tu primo. No quiero escucharte, no quiero escucharte, vamos al peti, vamos al peti. Si no habla diciendo glu glu, me voy a enojar. Hola, soy Tuti, soy cosplayer, soy un pez, puedo guiñar el ojo, hago cosplay, hago waffles y soy estudiante de negocios internacionales. Ya que todos los participantes se acaban de presentar, ahora Nova tendrá que tomar una decisión muy difícil, que será sacar a uno de ustedes. Esta es mi parte favorita. Ok, el número tienes que decir por Twitter, si se puede. Ah, perdón, te tengo bloqueada en Twitter, dame un segundo. ¿Por qué? Porque huele esa foto. Ya que las con derecho están mazalando su cara. Están aprovechando la carta trampa. Ah, bueno, si ellas hacen eso, yo también te aprovecharé la mía. No, la tuya no sirve. ¿Estás seguro de eso? No, no, sí, ah, bueno, sí sirve, ok, perdón, me disculpo. La primera participante que saldrá de esta edición de Rey del Corazón, esa persona es Star VTuber. ¡No puede ser! ¡Ándate a la mierda! Tengo tu familia atrás. Tengo raptado a tu familia, tengo raptado a tu familia, blanco. Así quieres durar. Tanta amenaza para nada, pobre Star. Es verdad. Antes del evento, Star VTuber tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a la papa de Just Nova. Y Star VTuber escogió... Amor. Ya cámbialo. ¡Anthi, te lo juro! De nueve sobres que abres, seis mínimos son falsos. Alguien se lo debió haber comido. Yo sabía que me iba a ir primero, así que no es mucha impresión para mí. Eso era todo. Siguiente ronda. En esta ronda, Just Nova les va a hacer una pregunta. Y tienen que responder bastante rápido, ya que tendrán un tiempo de 10 minutos entre todos. Ok. Esta pregunta es algo que siendo VTuber, yo empezaría a sudar, la verdad. ¿Qué tal? Se te da el Minecraft. La verdad, tengo instintos, pero no experiencia, así que no tan bien. Sinceridad ante todo. Puede que mi experiencia no sea la suficiente en Minecraft, pero siempre existen tutoriales de 25 segundos para aprender, ¿no? Te puedo construir casitas facheras. Bueno, a pesar de que no sea tan buena, podría complementarlo, no sé, ayudándote a patear bebés, puede ser. O construyerte una casa de bebé y que la prendamos en fuego. Bueno, yo solo tengo que decir que yo hice un waterdrop sin agua. ¡Nova, por Dios! ¿Quieres escucharme en alguna? Ya, falló, habla. Nova, para mí es seguro decir que en PVP, tanto construyendo como en técnicas normales, soy mejor que casi cualquiera de todos aquí. Así que cierro mi caso. Yo no soy la mejor ni la peor, pero algo sí sé, y es que me encanta aprender a golpes. Y se ve que a ti te gusta golpear mucho gente. Entonces, me puedes seguir enseñando un poco más, güey, y golpearme y azotarme todo lo que quieras. Yo me dejo. No voy a comentar acerca de eso, pero... Luego me dicen su misa a mí. Emi, ¿quieres cerrar la puta boca, por favor? ¡Cállate, Dios! Solamente sé que me gustan las construcciones de Minecraft y todo eso, pero así como en PVP y cosas así, no sé mucho. Estoy aprendiendo aún. Yo sé mucho de la 1.8, que jugaba mucho Bedwars, Skywars. Llegué a ganarle a mucha gente buena, la verdad. Y en la 1.16 estaba aprendiendo de survival. Estoy full netherite en survival y eso. Yo juego desde la beta, pero más que nada era con soy yendo. No fue que aprendí PVP hasta hace poco que estaba en Deathsapigo y ahí sí aprendí a pelear y a hacer cositas, así que diría que soy como promedio, medio buena. Pues vengo jugando a Minecraft desde que te hacían bullying por jugar Minecraft. Pero en resumen, puedo hacer speedruns, puedo hacerte un pixel art de toy chica desde cero, puedo darte todo lo que necesitas para tener una casa cómoda. Si quieres, podemos poner nuestras camas juntitas en Minecraft. Oh, no, no quiero, no te preocupes. Pues la verdad, yo no conozco tanto. Yo he jugado más Minecraft, pero de chill. Estoy como que queriendo trijardear, entonces ahí he estado jugando de poco. Pero lo que sí puedo hacer es que puedo ser tu escudo humano, si quieres. Me gusta la idea del escudo humano, no te voy a mentir. Ok. Del 1 al 10, podría decir que quizás soy un 3 en Minecraft, pero tengo mucha suerte. Y en los Squid Otaku Games llegué al cuarto día a base de suerte y perseverancia. Ahora, en este momento, Nova tendrá que decidir y no continuará con nosotros. Vale, es fácil. Bueno, ¿me han votado todavía? ¡Qué suerte, LOL! Ah, bueno. ¡No! ¡No! No, me voy a votar. Sí, ya te lo puse. Ok. Nova ya decidió quién no continuará con nosotros. La participante que no continuará con nosotros es... ¡Nori! Por abrir la boca. ¿Es en serio? Sí, es verdad. Ya. ¿Por qué abrí la boca? No te preocupes, Nori. Incluso si no hubieses hablado, te hubiese votado a ti. Ok, antes del evento, Nori tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a la papa de Just Nova. Y Nori escogió... Va a ser el raid, apuesto que hace el raid. No digas mamadas, Mary Jane. Ya, escogió raid. ¿Qué esperas? Ah, ¿en serio? Oh, no. Escoge amor, escoge amor. Sí te quería, Just Nova. Menos malas aquí. Bueno, mi razón es porque, editor, por favor, editor de ANSI pone música cute aquí. Viene aquí para hacer una pequeña confesión ante todos. Lo que yo más quería de Nova siempre fue su amistad. Editor, por favor, le corta esto. ¿Qué minuto? Ok, siguiente ronda. En esta ronda van a tener 10 minutos para contestar. Y la pregunta es, ¿cuál sería la peor opción para Just Nova? Solo voy a decir, si deciden a una persona en específico, tienen puntos extra. Mi intuición dice que deberías elegir a Emi. No tengo nada en contra de Emi, pero algo me lo dice ahí por ahí, que quizás deberías elegirla a ella. No me da buena espina. A mí tampoco. Emi es la mejor y la peor opción al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Bueno, yo digo que la peor opción aquí actualmente viene siendo Emi porque es una araña. Michtia, tú y yo éramos amigas, Michtia. Michtia, tú y yo jugamos balo, Michtia. Y es una araña sumisa. ¡Michtia! ¡Michtia! Maffet, yo, la verdad, es que no sé, todos están diciendo a la misma persona. Así que voy a darle un cambio. ¿Estás segura? Va, entonces de mi cookie ya está. Y también Karma, porque lo traicionó. Estuvo con Magma todo el rato en la guerra de Twitter. Y entonces es como andar con la persona que es enemigo no es una buena idea. Yo sacaría a Ansi porque me cae gordo. Eso es verdad. Pero... No, no puedo, perdón. Sacaría a Emi y a Maffet porque me anda tirando sal. Voy a decir que Michtia, solo porque cuando estén teniendo el acto, a mí me daría un poco de miedo ver eso. Mira, la peor opción, pues es que iba a decir una pizza sin piña. ¿La peor opción es una pizza? Todos sabemos que a Nova le encantan las pizzas con piña. Y es más, Nova, me traje una. O sea, es por eso que yo opino que la pizza sin piña es la peor opción para Nova. Yo voto a Karma. Ya no me interesa, siguiente. Pero... Yo nomino a Tuti porque si la miran y me miran, vamos a ver que es una competencia directa. Es decir, estamos igualitas. Tiene flequillo, pelo negro, tiene mis mismos cascos, estudia también negocios internacionales. Y una ley principal de los negocios es que hay que eliminar a la competencia. ¿En qué semestre vas? En octavo. Yo también voy en octavo. Mucha competencia, ¿eh? Pero yo sé inglés, español y francés. No, sí, escógele a ella. Me derrotó. Y yo solo sé español. No, es por la razón convencional. Quizás no es que sea la peor opción. Tengo dos personas en mente. Fallo porque ya tiene su corazón. O sea, no tiene caso que esté aquí. Y Karma porque pues también su corazoncito ya tiene dueño. Entonces, no sé. Eso es mi lógica. Te recuerdo que tienes tres botones. Dos de llamada. ¿Cómo me salgo? La persona que Just Nova decidió que no continuara es... Tuti, lo siento mucho, pero hasta aquí llegó. Es porque no soy inglés y francés y porque no soy un plátano. El verdadero motivo es que te rendiste. Te falta actitud. No, pero es que... Te falta actitud. Cuando la vi a los ojos, vio mi alma y me sentí realmente arrastrada. Pero dije, bueno, no te creas, Tuti. Tú también tienes cosas buenas. Así que saqué ahí mis cosas buenas. Quería preparar waffles, pero disculpa, disculpa. Antes del evento, Tuti tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Just Nova. Y Tuti escogió reír. No, aún no lo creo. Para ese señor es que esté casada. ¿Cómo? Menos mal te saqué. Menos mal te saqué. Fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Siguiente ronda. Esta ronda, el host tendrá que preguntarles algo y van a tener ocho minutos para responder todos los participantes. Y listo, hazle a preguntar. ¿Cuánto dinero tienes? Por favor, haz una buena pregunta, Just Nova. Se supone que estás buscando pareja. ¿Cuánto dinero tienes? Tres pesitos. Pero trabajo muy duro. Y algo te atendré mucho y entonces te voy a comprar unos crocs de Shrek y una katana nueva. ¿Cómo ves? Los crocs me interesan. Pues trabajaré muy duro. Lo que me ha ayudado en mi carrera y como puedes ver, me ha ayudado a tener un patrimonio muy alto. No te puedo decir la cantidad exacta, pero de que es bastante, es bastante. Podrías, si quieres, hasta comprarte un muñeco a escala de Toy Chica. Podrías comprarte unos boxers de Toy Chica también o del Rayo McQueen. Y pues nada. Exacto. Cuchao, para que seas muy veloz. Eso me encanta muchísimo. Emi, por favor. Fallo, te toca. Ya acabé. Emi ya no puede más. ¿Y si nosotros te escuchamos, Emi? ¿Pero a qué costo? Sí, nosotros te escuchamos, Emi. Son varios fajos de dinero. Y quiero que notes que todos estos fajos son billetes. Son billetes de a cien. Y cada uno tiene lo mucho cien billetes, ¿sabes? Mira, seré muy breve. Soy del Estado de México, así que tengo una habilidad especial para robar cosas. Tengo un chingo de propiedades robadas. Y todas las puedes tener o vender lo que tú quieras o rentar, güey. Así que sí, tengo mucho dinero. Eso me ha dado para tener una colección gigante de Legos de Marvel. Y un KFC en el Minecraft. No puedo decir la cifra exacta tampoco, pero tengo mucho dinero. No sabes todo lo que me compro cada mes. Me forro mucho en dinero porque gano mucho siendo VTuber. Pero tengo mucho dinero. Así que imagínate así, cosplay. Estoy chica, tú en la mano y al lado un montón de dinero. Yo soy de Guatemala y en Guatemala solo existen dos personas, Nathalán y yo. Entonces, Nathalán se fue, ahora yo soy la presidenta y eso dice que tengo mucho dinero. Gracias. La verdad tengo dinero, pero lo importante no es tener dinero, sino saber cómo invertirlo y crear más. Las VTubers ganan más de lo que se piensan, digo eso. Pero así no tuviera eso, pues ya sabes que soy profesional en McDonald's, así que puedo darte muchas cajitas felices si así lo quieres. Tengo una anécdota con las cajitas felices. Me comí una y sabía a culo. Y después te pediste otra y sabía más a culo. Probó el culo. Sí, le di dos oportunidades al McDonald's. ¿Qué sabe el culo, Yusnova? ¿Sabía tu mamá? Ya va a ser momento de que Yusnova escoja quien no continuará. Tienes dos llamadas, una para el chat y una ruleta. Elijo el chat. ¿Qué? Ansi, una pregunta. ¿El voto del chat es definitivo? Tú decides. Ok, he hecho mi voto. Ahora sí, ya me dijo Nova qué decisión tomó. La siguiente participante que no continuará con nosotros es... Chessy, lo siento mucho, pero Nova decidió que el chat tenía razón. No, no es cierto, no es cierto. Escogió a Mafe, escogió a Mafe. No, debí de revelar. Soy guatemalteca. Es una maldición, la verdad. No te voy a mentir, se lo había olvidado. Sí, pero sí, no importa, no importa. Igual Guatemala ni existe, bro. Mira, si te hace sentir mejor, eres la que menos votó el chat para que se fuera. Así que me importó una mierda lo que decidió el pueblo. Ok, bro. Ahora falta revelar qué decidió. ¿Quién se fue? Yo la sacaba a su internet. Bueno. Se le fue el internet justo cuando Anzi dijo que se salió a ella. Y ahora cree que está fuera. No, ni siquiera conecta. Parece que sí se le fue el internet. Bueno, una F por Chessy. O7. 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 Bueno, entonces continuamos. Vamos a revelar qué había escogido Mafe antes del evento. Mafe escogió Amor. Sí, sí, escogí Amor porque me cae muy bien Nova, la verdad. Ok, en esta ronda puede Just Nova escoger quién se va y quién se salva la próxima ronda. La pregunta es, ¿por qué son la mejor opción para Just Nova? Primero que todo, soy bien buena onda. Nuestra pasión sería súper, súper candente. Tanto así que, la verdad, te he estado pensando mucho. Y esas protuberancias que tienes me encantan tanto que te quise conmigo en un momento. Y, ¿qué no me gustaría hacer contigo? Pelarte, tal vez. Conocer todo lo que tienes. Y ya lo he imaginado tanto que, mira, siento que así serías. Tendrías unos pectorales tan ricos. ¿Qué? Hasta te hice unas pompis. Emi, te quiero que te equivocaste de plataforma. Entonces Nova, por ti, sería esta banana. Pero no banana normal, sino banana lencería. ¡Te amo! Emi. Te doy visita, siguiente. Dale, fallo. Nova, primero que nada, soy tu y chica. Segundo. ¿Qué quieres? Te he escrito una canción. Me enamoré de una papa. Y nunca imaginé caer así. Este querer me hace amar más, más a mi papa. Pero primero tengo que hablarle a él. No rimo. Sí, no rimo. ¿Quieres cerrar la puta boca? ¿Quieres cerrar la puta boca por un segundo? Por favor, gracias. Yo soy la mejor opción porque todas las personas en la llamada soy la única que se preocupa realmente por cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Que no nos has dicho. ¿Cómo quiere que me sienta rodeado de VTubers? Lo sé, lo sé, pero piénsalo. Yo no soy una VTuber, ¿sabes? Yo sí tengo cara real. Y puedo hacer cosplay la vida real de chica, no como Fallo. A Fallo se le va a salir un bulto por ahí, no va a estar tan chido. Este, a ver, soy la mejor opción porque no soy Emi. Soy a quien tienes más cerca. Me puedes ver y reele, hago cosplay. También sé escribir poemas, puedo dibujarnos. ¿Has hecho alguna de esas cosas? Las que cantarte y escribirte poemas. ¿Has hecho alguna de esas cosas preparadas para ahora? No, me doy flojera. Yo creo que soy buena opción porque soy una persona transparente, literalmente me puedes ver por dentro. Además, por otro lado, también tengo derechos. Además, siempre te voy a dar espacio para que puedas irte a jugar con tus amigos, al Minecraft, o lo que quieras. Es un buen punto, pero no tengo amigos. Ah, bueno, no importa, te consigo o jugamos. Vale, ahí sí, ahí me convenciste. ¿Podría hacerte reír? Tiendo a ser muy babosa, o sea, soy vituber. No pienso, así que tendrías muchas maneras de molestarme. Me gusta dibujar y cantar también, podría hacerte dibujitos. No los tengo ahorita porque la verdad he estado enferma, pero mira, aún a pesar de estar enferma y eso, cuando sabía que eras tú, no pude evitar venir y dije, no importa, voy a venir. Ya es hora de que Yusnova escoja a quien no continuará. Y esa persona es Fernanda, lo siento, pero Nova no te quiso. Ah, tú. A tu madre, Nova. No te iba a sacar a ti en un principio, yo solo te voy a decir eso. Vamos a ver qué escogió Fernanda antes del evento. Y ella escogió Rey. Bueno. ¿Pero sí o no? Sí, sí era Rey. Llegó la hora de irse a dormir. ¡No! Güey, tenías que salvar a alguien. ¿Por qué salvaría a alguien y no simplemente no votaría a esa persona? No, solo la salvas y ya. ¿Pero la salvo de qué? De que esté tranquila la próxima ronda. No quiero salvar a nadie. No, ok. Entonces, en esta ronda van a tener cinco minutos para responder una pregunta. Y esa pregunta es, bueno, no es una pregunta, pero van a decir una virtud y un defecto de sí mismos. Una virtud, supongo que soy divertida, que no me molesta reír incluso a mí misma, así que eso. Y un defecto, que soy vituber, a reír. Eso es un defecto muy grande. Sí, sí, sí. Una virtud es que soy una persona versátil y creativa. Y un defecto es nunca arreglo mis horarios. Siempre duermo a malas horas. Ah, y otra virtud, no soy vituber. Una virtud mía es que soy muy ambiciosa y trabajadora. Por eso es que me gusta generar mucho dinero e ingreso. Y un defecto mío creo que es que pienso, sobrepienso mucho. Una virtud mía ahora es que soy toy chica. Y si te podría decir un defecto sobre mi persona. Como parpadea. Es que no te tengo a ti. Me recuerdas a un clipipas. Como parpadea de horrible. Ah, si quieres cerrar la boca y dejar de insultar a toy chica, por favor. No te preocupes, yo sí te aprecio. Gracias, Nova. Ok, ¿en mí? Muy bien, siguiente, Emmet. Bueno, una virtud mía es que yo soy una mujer muy sabia. Por ejemplo, ¿sabías que las langostas saborean con sus patas? Eso es algo muy interesante. Y también me es el lamer el codo. Ahí va. Yo también puedo hacer eso. A ver. ¿Alguna de las virtudes puede hacer eso? No tienen codo. Lo suponía. Y de defectos es que cuando tengo un proyecto o algo, solo me puedo concentrar en una cosa a la vez para poder completarla. Y también todas las noches de insomnio tengo que ver Barbie, el castillo de cascanueces, la película. Ahora sí, Just Nova tendrá que escoger qué participante no continuará en esta ronda. La siguiente persona que no continuará con nosotros es... ¿Dila tú? ¿Yo? Sí, dila. Ah, bueno, Emmet. Mi corazón. Todo lo que hice por ti me pagas de esta manera. ¿Por qué no me preguntaste? Porque habrías mentido. ¿What? ¿Sí ven? La vida es una mentira. Tantos intentos. Yo que creía que la cuarta era la vencida. Muy mal me dueles. Esto pienso ahora de ti. Muérete, ¿eh? Porque yo creía en ti. Pero está bien. Nunca crean en el amor, ¿eh? Ya nunca más creeré en él. Antes del evento, Emmet tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Just Nova y Emmet escogió amor. Y sí, es cierto. Era cierto. No crean en el amor, gente. Adiós, macita. Lo dijo. Dijo la M palabra. En esta ronda tendrán 10 minutos para participar y Just Nova les hará una pregunta. ¿Qué piensas de Capitán Gato? Me cae mal. Capitán Gato es una mierda. No tengo nada más que decir al respecto. A mí me cae como el hoyo. Tengo más que decir. El Cap sabe por qué. Bueno, personalmente yo no sé cuál es tu relación con Capitán Gato. Me cae normal. Lo conozco. Pero es un poco jodedor. Yo no lo conozco, así que X, así como dice Mirta, de que es jodedor y ya. Lo que conozco por encima, así que no sé. Nadie dijo que le caía bien. Creo que se nota cuál es mi postura en esto. Está complicado, no te voy a mentir. Te recuerdo que tienes dos llamadas y una ruleta. ¿Puedo hacer una llamada? Sí. Déjame porque tengo una persona, tengo una persona a que quiero llamar. Increíble. Está de la mierda. Ok, voy a elegir yo. ¿Ya hizo la llamada? No, no funcionó. Ah, bueno. Igual gastaste el comodine. ¿Me contaste esa mierda? Yo lo activé apenas tú lo dijiste. Entonces, voy a buscar el sobre de la siguiente participante que no continuará con nosotros. La siguiente participante que no continuará con nosotros es... ¿Puki? Lo siento mucho, pero hasta aquí. Aguanté mucho, creo. No, mentira, eso es Karma. Karma ya... No me lo estaba creyendo. Te lo juro que no me lo estaba creyendo. Te lo juro que no me lo estaba creyendo. Yo creo que aguanté mucho. No sé cómo, la verdad. Si estaba muerta desde que llegué acá. Karma, la imagen que tienes a tu derecha te dio poder. Sí, me sirvió de escudo. Sí, pero se te acabó. Sí, ya la puedo quitar, ¿verdad? Sí, ya la puedes quitar. Vale, perfecto. Pero mándamela por el medio, por favor. Entonces, voy a... Vale, te la mando. Antes del evento, Karma tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Just Nova. No, Karma. Cogió Raid. Bien, esa sí la creo. Por una vez así no está mintiendo en su vida. ¡Ya! Siguiente ronda. La siguiente ronda van a tener cinco minutos para responder una pregunta. Y esta pregunta es... ¿Cuál es su tipo de chico ideal? Que respiren. Siguiente. Nacional, tipo... Mi chico ideal yo creo que debería ser alguien de cejas gruesas y con gorra ruso. No hay ninguna semejanza a la realidad. Wow, qué específico. Sí, exacto. Me gustan así. Bueno, mi chico ideal realmente es un chico ambicioso que tenga alguna meta o algo en la vida, ¿sabes? Y que sea más alto que yo, pero eso no es difícil porque yo soy enana. Yo, pues, igual que Mikitia, me también me gusta alguien ambicioso que tenga claros también sus objetivos. Y, pues, creo que sabemos que Nova es alguien bastante ambicioso. Que sea divertido y que tenga claro lo que quiere. Eso me gusta. Algo que añadir es un chico ideal es un chico que no me cambie por un punto png. ¿Qué? ¿Cómo? También puedo ser 3D. Yo no. También. Bueno, ya decide, pues. Te queda todavía una llamada y una ruleta. Creo que tres. Elijo la ruleta. Ah, bueno. ¿Listo? Ya tengo aquí la ruleta. La que salga aquí en esta ruleta para afuera. Salí yo. Ya sabía. Sí, qué suerte de mí. Ya lo sabía. Bueno, al menos no me sacaron por voluntad. No te voy a mentir. Ibas a durar más, seguramente. Antes del evento, Pukki tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Just Nova. Y Pukki escogió Raid. Que sí, que es amor, que sí. Perdón. Ah, no, sí, Raid. Es que no creí llegar tan lejos. Todas. Entonces yo dije, pues, da igual. Todas. Seamos honestos, Nova. Yo no iba a ganar. Entonces daba igual. O sea. ¿Estás segura? Me dijiste que te podía hacer bullying. Y le iba a pasar muy bien haciendo bullying. Gracias. Pero menos mal. Pero menos mal no ganaste. Entonces, siguiente ronda. La siguiente ronda sigue una pregunta del host. Y tendrán cinco minutos para responder. O sea, ya es la última pregunta. Puedo hacer la pregunta ya. Ok, si tuviera que yo elegir entre cómo me gustan más las mujeres, si sumisas o dominantes, yo la verdad diría que son mejores sumisas. Así que, tengo una pregunta que hacer. ¿Eres sumisa o eres dominante? Espera un segundo. Si algún participante quiere retirarse voluntariamente, ¿es posible? No, que respondan. Antes de responder. Nova, soy sumisa. Ok, esas dos palabras son todo lo que hace falta. ¿Mictia? Sí, la verdad, sí me gusta que me dominen. Soy bien sumisa. Ok, entonces, Emi. No, no, tú no me querías oír. No, responde. ¿Cuál es tu respuesta? No, tú no me querías oír. ¿Cuál es tu respuesta? Ahora casualmente quieres oírme o cómo va la cosa, ¿no? Sí, ahora quiero escuchar qué es lo que tienes que decir. ¿Qué tienes que decir? No, no tengo nada que decir. Responde, vamos, vamos. Ya no tengo nada que decir. Vamos, no voy a devotar hasta que decidas. Soy dominante, hijo de puta. Ok. ¿Es necesario que te diga por privado cuál era a quién voy a votar? Espera, ¿algún participante se quiere ir voluntariamente antes de que Nova me diga? Sí, yo, chao, adiós. Faltó decir qué escogió. No hace falta. Menos mal me la quité de encima. Tenía esa prejuita preparada solo para sacarla. Única y exclusivamente para sacarla. Bueno, primero, Ansi, ¿qué escogió Emi? Emi Cookies. Antes del evento, tenía la opción de escoger si amaba o recibía un rate de Just Nova. Y Emi Cookies decidió amor. ¡No! ¡Lo cambia todo! Menos mal la saqué. Ahora, como son los dos finalistas, van a tener ocho minutos con el host para una cita a solas. ¿Ok? Entonces, comenzamos por fallo. ¡Fallio! Nova, dime. Si dejo de ser VTuber, ¿me sacarías? Ahora que estoy representando al amor de tu vida. Fallo, yo nunca te sacaría a ti, Fallo. No, si te ves así. Soy irresistible, Nova, lo entiendo. Pero el punto bueno es que como tú no sueles hablar con mujeres, yo aquí estoy. Imaginándonos navegando por las pizzerías de Freddy Fazbear. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gusta mucho esa idea! Y que de repente, soy dos. ¡Oh! Y no solo dos, ¡soy tres! ¿Puede ser cuatro? ¡Puedo ser cuatro, Nova! ¡Puedo ser cinco! ¡Puedo ser seis! Porque las limitaciones para lo que yo puedo ser para ti son infinitas. Imaginanos, cinco toy chicas comiendo pizza juntos. ¿Puedes ser seis? ¡Oh! ¡Pizza con piña! Fallo, Fallo, estás atacando mis puntos débiles. ¡Puedo ser diez! ¡Puedo ser once! ¡Puedo ser doce! Ya son suficientes toy chicas. Ok. ¿Qué te parece si hacemos algo en Minecraft? Tenía la idea ahí por ahí de hacer una boda con Emi, pero eso puede cambiar si estás dispuesto. Yo estoy dispuesto a una boda. Como toy chica. Como tu amor. Como la persona que siempre has estado viendo en el horizonte. Buscando entre los confines del amor y el alma. Porque por ti, Nova, yo sería todo. Sería veinte veces toy chica, justo como ahora. Y si una boda es lo que quieres, te lo ofrecería sin dudarlo. Yo tengo cosas que ofrecer y cosas que decir acerca de fallo. La primera es que es toy chica y tú prometiste algo acerca con toy chica. La segunda es que es vtuber. Y la tercera es que en cualquier momento le sale pito. Y pues no lo sé. Y hablando de cosas positivas, se hacen muchas voces. Puedes usarme de doblaje. Y además, tu economía y estadísticas del canal podrían crecer al establecer un nuevo chip. Que no sea Emi Cookies. Cuando empezaste a hablar de números, ya ahí se estaba sanando mi idioma. Pero sí, mira, puedo hacer voces. Puedo hacer en plan... La voz clásica de... Hola. Adiós. La otra es que también puedo hacer la voz clásica de Siri Antivirus, lo que sea. XD, XD. Hola. ¿Cómo estás? ¡Vamos! Bueno, eso es lo que tengo para ofrecer. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Cuéntame, cuéntame. Si ganaras, tuviéramos que hacer una cita para contenido y explotarte por visitas. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, pues estabas diciendo algo acerca de casamiento. Podríamos hacer una cita en Minecraft, aprovechando que es tu juego main. Podríamos jugar juntos. Y ya luego considerar casarnos. Pero primero el café. Sí, sí, sí. Primero el café, hermano. Primero el café. Mira, mira. Tiene que haber desarrollo de personaje primero. Tiene que haber todo un arco. Todo un arco donde se vaya lentamente y ahí pumba. Tú sabes que yo odio mucho a las VTubers. Básicamente lo que me dedico a hacer en Twitter. Pero tú con tu avatar. Con el avatar que tenías. La verdad, yo creo que ese sí es un avatar que yo puedo respetar. Ya sé. Vamos a conquistar el mundo, Nova. ¿Te parece bien? Vamos a conquistar el mundo. Hay una cosa que quería mencionar y que creo que hiciste referencia. Y me acabo de acordar. Fallo al Atra y hardeado mucho. Y eso me suena a sus. ¿A dónde está el sus? ¿Tienes un sus? Sí, tengo un sus. Es lo que se fijaba. Espérate. Yo también tengo uno. Mira. ¡Eh! ¡Ni! Vamos. De hecho, también tengo estos. Oh. Qué curioso. Tengo los dos. ¿Sabes? También tengo... Aprovechando que te gusta Minecraft, no sé qué. Tengo muñequitos de Minecraft. Este es muy feo. Pero bueno, hace lo que necesita hacer. Vamos. Tengo una abejita. Si me eliges, te puedo dar esta abeja. YRL algún día. Bueno, Nova. Y si comes el final, vas a decir quién gana. Ok. Tengo un motivo muy específico para decidir esto que aún no puedo revelar. Pero la persona que decido que gane es... Fallo. Eres tú, Fallo. Eres tú, Fallo. Te he elegido a ti. ¿Yo? Así es, así es. ¡He ganado! Ha ganado, Fallo. Honestamente, estoy casi 100% seguro de que Mictia escogió a Raid. Antes del evento, Mictia tenía la opción de escoger si quería algo bonito, así muy bonito, con Just Nova. O lo traicionaba y recibió un Raid. Entonces, Mictia escogió amor. ¿Esa es verdad o es mentira? Es verdad. Fallo. Dime que tú escogiste amor también, Fallo. No, va. Fallo. Te juro que la traí jardín nomás porque quería ganar. Oye. Pero es que no escogí amor. Estoy igual que Pukki. No pensé que me ibas a elegir a mí, güey. Ja, 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 ja. No pensé que me ibas a elegir a mí, güey. Gracias por ver el video Gracias por ver el video